Muy buenas a todos gente, estamos aquí en un capítulo más de Gatti Craft Y bueno, en el capítulo anterior, ¿vale? Recordad que Mark, al parecer, madre mía, había enviado a nuestros padres a Tombuctu Algo así, era... no me acuerdo como se llamaba el sitio, era Tombuctu, creo, o algo así Y madre mía, la verdad es que hemos descubierto que Mark es un super mega hacker, ¿ok? Y bueno, antes de comenzar, ¿vale? Espero que paséis un ratito bien divertido y entretenido por aquí Y recordad también que a este le faltaba... había conseguido solo dos estrellas Pues ya tengo las tres estrellas, no veas lo que me costó, madre mía, lo tuve que repetir muchas veces Así que vamos a ver estos siguientes niveles, porque madre mía Vale, ah, y por cierto, había comprado este... lo que era... el... el pollo Vale, vamos a ver, vale, 50-50 de todo, 50-50 de todo, vale Esto... sí, vamos a dejarlo así, porque me caen bien los ancianos Vale, tiene mucha paciencia y me puta Vale Estoy sudando Eh, no toques eso ¿Miau? Es un instrumento muy sensible, aléjate de él ¿Miau? ¿Has encontrado ya el itinerario? Eh, aún no, muñeca, pero pronto Dentro de cuánto tiempo, Mark, mis padres siguen allí atrapados Entre cinco minutos y cinco días ¿Cómo? Necesitamos esos papeles a la voz de ya Voy tan rápido como puedo ¡Miau! ¡Ah! Mantenga a ese gato lejos de mí ¡Madre mía! Vale, y comenzamos el día Comenzamos el día Vale, venga Venga, venga, venga Por favore, por favore Madre mía, entre cinco minutos O cinco días Te botaste Vale Ok, ok, ok Vale, aquí no tenemos desafío Por lo que veo Yo Bel Que no Bel Desafío A ver si el niño tiene paciencia Por favor En lo que la señora Me indica que es lo que quiere Para hacer un combo De tres ¿Qué quiere, señora? Esto, esto Vale No ¿En serio? ¡Qué mala people! No Malita sea Vale Dame el disco duro No Min Te me mueres de hambre Min Vale Limpia eso Por favor Kendra Vale ¿Quieres esto? ¿Y usted, señor? ¿Dos de esto? Uy Debería haber cogido eso primero No ¿Qué haces? Clique aquí Madre mía Madre mía Pero cógelo Dios mío Vale Venga, venga Esto 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 Limpia eso Vale El niño quiere un marquito de botones ¿Y usted, señor? Un tarro Vale Pues un tarro Estupendo Esto No te me mueras de hambre Vale Quiere Este Con este Este El tarro No No Ya pensaba que lo había cogido Pero si lo marqué Dios mío Esto está muy mal Esto está muy mal No 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 Los molestes Min Por favor Vale A ver Esto 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 Voy La pintura Y el tarro Vale Coge eso Póngalo aquí Coge el tarro Venga, venga, venga Dios mío Madre mía A ver Sería este Con este No Eso no es lo que quería Quería los marcos Vale Uno Dos Venga A ver si termina Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga Vale No me puedo creer Que vayamos a llegar A los A las Tres estrellas Madre mía En algunos En algunos niveles Es súper fácil Llegar a los Tres niveles A las Tres estrellas Que diga En otros niveles Pues Te cuesta un montón Llegar a las Tres estrellas En otros Vas muy justo Vale Vas Súper justo Para las Tres estrellas Y es como ¿Por qué? Diablo Soy un programador Espantoso Por eso no me han llamado Los de Guardiansoft ¿Qué más da Que me puede infiltrar En cualquier web Si no tengo ni idea De programar? Mac Si estamos aquí Perdiendo el tiempo Deberías decírmelo Veamos Lo encontré Mi programa ha encontrado El itinerario Toma Soy el mejor Programador Del mundo ¿Por qué? ¿Por qué pita esto? Se supone que no Debería ser eso Oh Es la notificación De mi correo electrónico Es The Guardiansoft ¿Qué dice? Me han Me han ofrecido Trabajo Te ha cambiado La voz Mac Da igual Vale 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 Pues ya vemos Que le Lo ha conseguido Vale O sea Hace Nada Hace unos segundos Estaba diciendo No soy el peor Normal que no me llame No sé qué Y vamos Se solucionó todo En un pispaz Vale Esto valía Ochocientos Ochocientos A ver Vale De los niños Vienen 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 Poco Me gusta Esto Vamos a darle uno más A los ancianos No 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 Que no No Esto Aquí No Pero entonces Vale Entonces a los niños Le damos uno de estos Si Y Aunque si le damos Uno Sería cuatro No, no Yo creo que así Está muy bien Voy a echar de menos a Mac Me encantaría ir con él Pero no puedo Porque Mac Es muy bueno con ordenadores Matemáticas Y cosas así Y yo soy Buena Con nada Igual Ni siquiera soy buena Para él Otra vez hablando con ese gato salvaje ¿Todo preparado? Listo ¿Quieres que salgamos? Me gustaría pasar el día contigo Antes de irme Claro Solo que No puedo dejar la tienda sola Yo me encargo ¿Segura? Sí No te preocupes Eres lo mejor Gracias Kendra No puede ser tan difícil Madre mía Madre mía Vale Vemos que tampoco tenemos un desafío aquí Así que es súper Genial Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Vale Venga por favor Vale Esto 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 Y esto Retún Estupendo Estupendo Esto Pum Pum Tiki 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 Vale Genial A todos los que están en las mesas Les gustan los gatos Así que no importa que Min Este bailando la marimorena Voy 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 Os juro que voy Voy Vale Sería Es du Y es du Minte Me mueres de hambre Ven aquí Vale Venga niño Venga niño Venga niño Venga niño Un lacito nada más Vale Vale Venga venga Por favor Entonces que Nos vamos a ir con Mac O que pasa Esa es la cuestión Que va a pasar Nos vamos a ir a Nueva York No nos vamos a ir a Nueva York Vale Sería Es du Es du A ver si tiene un poco de paciencia Vale Solo pide una cosa Pum 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 Vale Sería El amarillo Vale Cogemos el carrete ya Me gusta más en rojito Vale La bolsita La verdad es que queda más mona En roja Madre mía Madre mía Los combos que hemos hecho Y todavía vamos por aquí De la barra Dios mío A este hay que cogerle Un poco el truquillo Porque si no Claro La costumbre de los otros juegos ¿No? Como Como el de Delisius Los Delisius O el de Angela No los Fabulous Pues claro En esos juegos pues Es mucho más fácil Llegar a las tres estrellas Y puedes hacer Veinte millones de De combos Y también Porque también Te dan dinero Te dan una Una bonificación Extra Cuando Tienes Lo que es La tienda Toda limpia Y cuando Limpias las mesas También te dan Bonificación Entonces pues Obviamente es Mucho Mucho más rápido Voy 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 Gato Gato Ven aquí Ven aquí Vale Un tarro Aquí tiene una foto Vale Se parece muchísimo ¿Vale? A A Katy Se parece muchísimo A A su madre Madre mía Si es casi la misma persona Parecen más bien Hermanas Más que Madre e hija Vale Me emociono Gente Me emociono Por aquí Es D Y es Otro Vale Vale Estupendo Llegamos A las Tres Estrellas Llegamos A las Tres Estrellas Vale No me hagas caso Gente Ya sabes que Tengo problemas Muselios Vale Vale Está puntito A puntito De cerrar De cerrar Voy Voy Y cerró Un Un Tu 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 Vale Vamos Aquí vamos Sobrado de puntos Vale Así que Llegamos Muy fácil A las Tres Estrellas Es que Madre mía Depende de cada Nivel Dame Eso Madre mía A lo Antiguo Limpia Eso Limpia Eso Aunque no me dan Puntos Que paso con ellos Ah vale Y diciendo What the fuck Porque se quedan Quietos Vale Listo No Se nos va nuestro novio Porque Nuestro hacker ¿Cómo puede Katia Hacer esto Cada día? Está acostumbrada Ya Roja Hey Kendra Miau 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 Me has echado De menos Colega Yo también A ti Miau ¿Estás listo Para volver Al hotel? Parece Que no ¿Dónde Está Katy? Oh Asia Y Mac Han salido Una chita Romántica ¿Qué verá Katy En ese Tío? Ni idea Pero Él la hace feliz Aunque Mac Se muda A Nueva York Así que Ya No le veremos Tan a menudo ¿Ella no va? No Oh 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 Interesante Madre mía Eso es porque Roja Quiere meter Ficha Ahí Vale Pues vamos allá Siguiente Nivele Siguiente Nivele Papi Mi querida tienda Mi querida tienda Mamá Papá ¿Qué tal el vuelo? ¿Todo bien? Cariño Estamos muy bien Tombuctú Es espectacular Y los mal Maliense Son maravillosos Oh Que bien Todavía no entiendo Cómo acabamos En África Qué extraño Eh Cati ¿Qué ha pasado aquí? Oh No te preocupes Papá Es solo temporal Iba a quitar Todo eso ahora mismo Espero que no Adoro el área Para empaquetar regalos He traído a mi amiga Para enseñárselo Me encantan Todos los artículos De manualidades No había visto Nunca este sitio así Yo Esto Claro Ese era el plan Lo siento papá No te preocupes Mi vida Igual Igual he sido demasiado testarudo Enséñame lo que haces todo haciendo Que se pueda ayudar Oh Miau ¿Un gato? Cati Sabes que no me gustan los gatos Min Vuelve Yo lo atraparé Vale Tenemos 800 Podemos comprar El equipo actualizado Con este equipamiento Equipamiento Mejorado Podrás imprimir fotos Desde negativos O tarjetas SD Más rápido que antes Pum Genial Genial Vale Bien Vale Van a venir más De los otros A ver Los niños No Los niños ya están bien Vamos a poner a ellos No Los niños están bien Los niños bien Esto Así Mejor Mejor Así Vale Hola papi Vale Entonces nuestro papi Nos va a ayudar A limpiar las mesas Vale Oh ya no tenemos al gatinch A ver si le he hecho aquí Se ha roto ¿Dónde está? No lo veo Aquí Estupendo Estupendo Quieren probar la nueva máquina Oh my gosh Va mucho mejor Vale Estupendo Por lo menos Nuestro padre Pues Se ha dado cuenta De que Vale Hay también clientes Que O sea Yo le he echado de comer aquí Pero Nada Se ha dado cuenta De que también Hay clientes Vale Para lo de las manualidades Y pues Decide probar un poco Vale A ver Que tal Vale El rojo Y este Y aquí está La maleta De papi Y mami Pero Nada Vale Parece que no tenemos desafío En cierto modo Eso es genial Vamos 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 Oh que bonito El marco ¿No? Se ha quedado chulo Al final A ver Si Es nuestro padre No Y murió Y el corazón Explotó Vale No pasa nada No pasa nada Venga Vale Papi Límpialo Por favor Vale Sería Este Madre mía ¿Por qué? Vale Y sería Esto 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 Vale Un tarro Un tarro Y esto Con el de botones Se ve súper chulo Me gusta Voy a tener que probarlo yo Aquí algún día En mi casa Voy a probar Las manualidades Que hace Katy A ver Vale Sería esto Esto Uno Dos Venga 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 Madre mía Que rapidez ¿No? Eso es que Es tecnología Madre Del amor En modo Venga Venga ¿Qué queréis? Por favor Por favor Voy Ven aquí Dos tarros Uno en amarillo Y la foto Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Venga 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 Se me acumula la gente Venga, por aquí Esto por aquí Y otro más Vale, genial Ya tenemos la primera estrella Es Chuplendi Vale, dos de estos Venga, 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 venga Vale, coge la foto Vale Vale Estupendo Las tres estrellas Sin problema ninguno Vamos a ayudaros Vale Uno Y otro Dame ello Vale, ya se terminó el día Vamos a ver Porque este era el último día Vamos a ver Qué he decidido al final Katy Madre mía, yo le eché comida aquí Pero Pero nada Pues nada Comida desperdiciada ¿No? Cielo Debo decir que las manualidades son una buena incorporación a la tienda Gracias, papá. Además, es muy divertido. Ah, me recuerdan a las clases de arte. Bush, lo estropeé. ¡Miau! ¿Está bien? No creo que sea el momento de preocuparse por el gato. ¿A qué te refieres? Señor Brackford, seguro que Ming no querría hacer eso en el patio. ¿Cómo? Por favor, no miréis. Es mejor no verlo. ¡No! ¡Muerte al gato! He visto este folleto en el taxi, CAC. ¡Ah, sí! El Festival de Arte y Manualidades. Ya me he enterado. ¿No crees que deberías acercarte para saber de qué va? No sé, mamá. Hace mucho tiempo que no hago nada de eso. No sabrás de lo que eres capaz si no pruebas. Mis muebles del patio. ¡Ay! Que le puse la voz de... Mis muebles del patio. Mis preciosos y caros muebles del patio. Madre mía, madre mía. Hogar. Completa 10 niveles. Es el trofeo de aquí. Este. Qué bonito el marco, ¿no? Me gusta, me gusta. Vale, pues gente, vamos a ir dejándolo por aquí. Ya en el siguiente empezaremos pues con el capítulo 2, ¿vale? Por así decirlo. Y sería en el Festival de Arte y Manualidades. Genial, genial. Y al final, Mac, pues se fue. Creo que ya se fue directamente. Y no sé, creo que no lo vamos a ver en el... En el Festival. Porque creo que ya se fue directamente a Nueva York. Se nos fue. Nuestro novio, nuestro hacker. Oh my gosh. Pues bueno, gente. No olvidéis darlo un buen like si os ha gustado. Y no olvidéis suscribiros para pertenecer al lejorsito vikingo. Au, au, au. Así que eso es todo por hoy, amigos. Bye, bye.